Demet confesó, cuando llegó la vida, tuve que escapar. Hola, valiosos seguidores del canal de análisis de medios. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal antes de ver el video. Buen visionado a todos por adelantado. Demet confesó, cuando llegó la vida, tuve que escapar. Demet Özdemir habló sobre las novedades sobre ella tras la ceremonia de premiación a la que asistió. La declaración de Demet Özdemir, explicando por qué abandonó Estambul cuando llegó Can Yaman, rápidamente se convirtió en un tema de tendencia en las redes sociales. Aquí están las declaraciones más sonadas de Demet Özdemir. Ahora siéntate y míranos con atención. Ten por seguro que esta noticia te sorprenderá. Mira nuestro video hasta el final para conocer los detalles de la noticia. No olvides darle me gusta, compartir y comentar nuestro video. Estamos aquí para usted, nuestro objetivo es traerle las últimas noticias lo antes posible. Verás que ponemos mucho esfuerzo en este proceso. Por favor no nos dejes solos en este proceso. Gracias por todo su apoyo de antemano. Te amamos. Entremos en los detalles de la noticia. Demet Özdemir confesó. Cuando llegó la vida, tuve que escapar. Demet Özdemir habló sobre las novedades sobre ella tras la ceremonia de premiación a la que asistió. La declaración de Demet Özdemir, explicando por qué abandonó Estambul cuando llegó Can Yaman, rápidamente se convirtió en un tema de tendencia en las redes sociales. Aquí están las declaraciones más sonadas de Demet Özdemir. Demet Özdemir fue elegida jugadora del año en la ceremonia de premiación organizada por la Universidad Vilji de Estambul. Demet Özdemir, muy alegre y hermoso en la ceremonia de premiación, respondió a las preguntas de los periodistas a la salida. Le preguntaron a Demet Özdemir cómo era su cumpleaños. Demet Özdemir dijo que como no nevaban Estambul, preferían ir a un lugar cercano a Estambul con sus amigos más cercanos. Se preguntó a los periodistas si la llegada de Can Yaman a Estambul tenía algo que ver con su decisión. El rostro de Demet Özdemir se puso triste después de esta pregunta. Demet Özdemir, que de repente perdió la alegría, dijo, no quiero hablar de este tema. Estas declaraciones de Demet Özdemir dieron mucho que hablar en las redes sociales. ¿Por qué Demet Özdemir no respondió a esta pregunta? ¿Crees que esta noticia es cierta? Porque la marcha de Demet Özdemir se produce justo después de la llegada de Can Yaman. Además, Demet Özdemir admitió en su entrevista que esta situación se desarrolló de forma muy repentina. ¿Qué crees que pudo haber pasado entre Can Yaman y Demet Özdemir? Tenemos curiosidad por conocer su opinión sobre este tema. Por favor contáctenos. Declaraciones de Demet Özdemir sobre la llegada y salida de Can Yaman de Estambul. Las declaraciones de Demet Özdemir tras la ceremonia de premiación afectaron profundamente al público y a los medios de comunicación. Las declaraciones de Demet Özdemir tras la ceremonia de premiación afectaron profundamente al público y a los medios de comunicación. Özdemir, elegida actriz del año en la ceremonia de premiación, hizo una confesión explosiva mientras respondía a las preguntas de los periodistas. Entre las preguntas de los periodistas, Demet Özdemir encontró una pregunta sobre la celebración de su cumpleaños y el tiempo que pasó fuera de Estambul. Demet Özdemir afirmó que preferían ir con sus amigos a una región cercana a Estambul porque en Estambul no nevaba. Sin embargo, la expresión fe y cel de Demet Özdemir cambió repentinamente cuando recibió una pregunta sobre la llegada de Can Yaman en Estambul. Cuando los periodistas preguntaron si había una conexión entre el regreso de Can Yaman a Estambul y la salida de Demet Özdemir de Estambul, Demet Özdemir respondió con una seriedad inesperada. «No quiero hablar de eso», dijo. Esta declaración dejó con gran curiosidad a la audiencia y a las redes sociales. Esta actitud de Demet Özdemir fue en cierto modo una respuesta a las preguntas más frecuentes sobre su relación con Can Yaman en los últimos tiempos. La reacción de Demet Özdemir ante los acontecimientos que se estaban desarrollando y sus declaraciones al respecto, lejos de aclarar lo sucedido con respecto al regreso de Can Yaman a Estambul, lo complicaron aún más. Aunque Demet Özdemir admitió en una entrevista que esta situación se desarrolló inesperadamente, evitó dar detalles sobre lo sucedido y por qué abandonó Estambul. Esto hizo que los fanáticos y espectadores sintieran aún más curiosidad, y provocó varias especulaciones en las redes sociales. Los espectadores contienen la respiración al comprender la misteriosa situación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Sin embargo, por ahora, sin información clara sobre este tema, es difícil hacer inferencias únicamente a partir del silencio y las expresiones faciales de Demet Özdemir. Se espera que en los próximos días salga a la luz lo sucedido, y se revele la verdad detrás de esta confesión. Entonces, ¿qué opinas sobre esto? Tus opiniones iluminan nuestro camino. Estamos aquí para ti. Nuestro objetivo es ofrecerle las noticias más precisas y actualizadas lo antes posible. Continúe siguiéndonos para seguir las novedades momento a momento. Gracias por tomarse el tiempo de mirar hasta aquí. Gracias por invitarnos, te lo agradecemos. Asegúrese de hacernos saber sus opiniones. Leemos atentamente y tomamos en consideración sus opiniones. Os queremos, nos vemos con nuevas novedades. Te agradecemos por ver nuestro video pacientemente hasta aquí. Estamos esperando tus comentarios. Os queremos, nos vemos con nuevas novedades. Gracias por tomarse el tiempo de mirar hasta aquí. Nos vemos de nuevo con nuevas novedades. Entonces, ¿qué piensa usted acerca de estas cosas? Por favor, comparte tus opiniones con nosotros. Sus opiniones iluminan nuestro camino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!